MIGUEL PERALTA En esta ocasión tenemos una joven que viene de tierra lejana y cogió lucha Y está aquí con nosotros, dejamos que ella se presente Dios le bendiga, Dios le guarde de una manera sobrenatural De verdad que bendecimos la vida de nuestro hermano Miguel, de su esposa y de todo el equipo De verdad mi nombre es Elizabeth Padilla Nos congregamos en la séptima asamblea de Dios Donde pastorea el reverendo Nelson Marte Allá estamos en la Romana, estamos al frente del ministerio Ministerio profético, Dios sana tu corazón Para nosotros es más que un honor tenerte aquí Y sabemos que Dios ha de manifestar una palabra de restauración para mucho Así que te damos permiso para que le inicie la palabra de Dios hoy Ah bueno, hoy vamos a estar hablando en San Lucas 8, su versículo 42 Y la palabra de Dios se van a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo Y mientras iba la multitud le oprimía Pero una mujer que padecía del flujo de sangre desde hacía 12 años Y que había gastado en médico todo cuanto tenía Por ninguno había podido ser curada Se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto Y al instante se detuvo el flujo de sangre Entonces Jesús le dijo ¿Quién es que me ha tocado? Y negando todo dijo Pedro Y lo que con él estaba Maestro, la multitud te aprieta y te oprime Hasta aquí vamos a dejarlo Yo quiero ponerle como tema a este mensaje Toque de fe Toque de fe Toque de fe Yo no sé si aquí hay personas que tocan con fe Estamos hablando de una historia en la cual Estamos hablando de una mujer que padecía de una situación crítica Estamos hablando de una mujer que padecía de una situación albersa Estamos hablando de una mujer que padecía de algo Que estaba aconteciendo tanto en su vida espiritual como en su vida secular Y cuando estaba meditando en esta historia Yo decía pero toque de fe Dice que esta mujer había malgastado hasta lo último que tenía Dice que había ido hasta los mejores médicos Aleluya Para ella tratarse ese problema Pero yo preguntaba Y es que ella no fue a los médicos específicos Pero el Espíritu Santo me decía Que ella fue hasta los mejores Surijanos Me imagino que ella fue a los mejores A los mejores especialistas Pero el Espíritu Santo me decía No se trataba de algo físico Se trataba de algo espiritual Porque si tú te imaginas Esta mujer Los médicos la fueran sanados Ella no iba a reconocer del poder de Dios Ella no iba a reconocer que Dios Había un Dios que podía llegar a lo sobrenatural Y la palabra redacta que esta mujer dice Que había malgastado hasta lo último que tenía Hasta lo último, aleluya, que tenía Y dice que ella dijo Si tan solo yo toco el manto del maestro Yo voy a ser sana Lo que pasaba aquí era que el dinero No lo que iba a calificar O no lo que iba a cualificar Aleluya El resultado de ella Ella dijo Yo tengo que hacer algo Porque Michelito Mi dinero no ha podido resolverme este problema Mucha gente, Miguel, en este tiempo Entiende que es por lo que tienen Por lo material Y lo material no ha podido resolver tu problema El único que puede resolver tu problema Se llama Jesús El único que puede, aleluya, sanarte Se llama Jesús de Nazaret Cuánta gente cogiendo, aleluya Para, aleluya, para salud pública Cuánta gente cogiendo, aleluya Para el central romana Para la angelita Entendiendo Que un médico puede sanarte Pero te vengo a decir A ti en esta noche Si tú tocas el molde del manto del maestro Vas a ser sana Es impresionante Hablar acerca de esta mujer Y el periodo que pasa esta mujer Dice que 12 años Padeciendo de un flujo de sangre Incontante La cual no se sabe en ella Y todos sabemos que según la medicina Una persona No puede durar tanto tiempo Desangrándose Y seguir viviendo Es decir que de una vez Se opera Un milagro de parte de Dios En la vida de esta mujer Es mantenerla 12 años Padeciendo Sin desmayar O sin morir Pero ella comenzó a escuchar Acerca de alguien Que sanaba Acerca de alguien Que restauraba Acerca de alguien Que vivificaba Acerca de alguien Que levantaba Y ella comenzó A decir entre sí Ya que no podía estar En la aldea Según la ley De Levítico Porque una mujer Con el estado O su periodo Mostrual Incontrolable No tenía Privilegio O no tenía la libertad De estar entre la multitud Me parece que ella está En un lugar desaislado Está en un lugar sola Ella dice Si yo tan solo Dios no se lo dijo Ella comienza Dios mío A planificar El diseño Del milagro De ella Ella dijo Si yo tan solo Tocar el borde De su manto Yo seré sana Esto me sorprendió Y comencé A navegar En la palabra A ver Donde Jesús Hizo milagro O hizo prodigio A través del manto Cuando veo De Génesis Apocalipsis No hay un resultado El único resultado Que hay Fue cuando Elías Alúya se fue Que Eliseo tocó Con el manto Es el único resultado No aparece otro resultado Que por el manto Alguien fue sano Es decir Que esta buque Él por la fe Está diseñando Su milagro Oh my God Cuando alguien Tiene un toque de fe Es capaz De provocar El milagro Que quiere Que acontezca En su vida Esto me llama la atención A una mujer Que tiene su hija Atormentada Por un espíritu Y cuando llega Jesús Jesús le dice Mira mujer La comida de los hijos Escrito está No se le pueden estar A los perrillos En pocas palabras Jesús le dijo Perra Aquella mujer Pero aquella mujer Se para Y dice Yo voy a romper Ese decreto Que está establecido Alabado sea el Señor Y dice Aún los perros joven De las migajas Que caen de la mesa De su amo Jesús se sorprendió Y dijo Oh mujer Cuán grande es tu fe Hágase contigo Como tú quieras Aleluya La fe fue tan fuerte Que comenzó A romper El decreto Yo vengo a hablar Con alguien Que si se activa En fe Va a comenzar A romper El decreto En su familia Va a comenzar A romper El decreto En su finanza Todo decreto Que el diablo Un día estableció O todo decreto Que está escrito Por la fe Será roto Solamente O sea La fe Es lo que va a producir El resultado Que tú quieres ver ¿Por qué tú me estás diciendo eso Elizabeth? Te estoy diciendo Que la fe Es lo que Que mueve montaña La fe Hace de lo imposible Posible La fe Hace Aleluya Es contrapaso A lo que tú no puedes ver Dice que esta mujer Padecía 12 años ¿Pero por qué 12 años? Porque a veces Nosotros En el sistema Entendiendo Que por lo que tenemos Podemos resolver Esto no se trataba Por lo que ella tenía Esto se trataba De algo espiritual Eso se trataba De que ella tenía Que conocer Del poder de Dios Que el poder de Dios Puede llevar Hasta lo sobrenatural De la vida De un hombre Y una mujer Que reconoce Porque ella dijo Si tan solo Yo toco El manto del maestro Yo voy a ser sana Y yo me preguntaba ¿Y cómo ella supo Que si tan solo Ella tocara El borde del maestro Iba a ser sana? Lo que pasaba era Que ella había Reconocido Que el poder de Dios Aleluya Puede sanar La vida De cualquier persona Ella había Reconocido Que ella podía Aleluya Tocarlo Y ser sana Inmediatamente Pero algo que me gusta Mucho de esta historia Es que esta mujer dijo Yo voy a tocarlo Aleluya Yo voy solamente A tocar El borde del manto Pero algo que me sorprende Mucho Que cuando ella Va y toca Dice que Jesús Dice Alguien me ha tocado Alguien ha tocado Mi túnica Y yo me preguntaba Pero por qué Jesús Se detuvo Aleluya Para preguntar Quien ha tocado Y yo me preguntaba Porque había mucha gente Que lo habían tocado Porque era De noche De madrugada En todo el tiempo Que la multitud Seguía a Jesús Pero lo que pasaba Que el toque De la mujer Del flujo de sangre Fue un toque De fe Que rellendo De lo que ella Estaba tocando Y dice que cuando Ella toca Oye Cuando tú tocas Con fe El mundo de las tinieblas Tiene que pararse Y decir Hay una mujer Aleluya Que a pesar De las dificultades A pesar De todo lo que Le está pasando Hay una mujer Que cree Porque si entramos Aleluya En Ko Dice que Ko Aleluya Se le quitó todo Se le quitó Aleluya A los hijos Pero había algo Que andaba con Ko Que era su fe Yo me preguntaba Que el enemigo Estaba turbado El enemigo dijo Pero yo se los quité Todo Él dijo Si tú me quitaste Todo Pero no me quitaste Mi fe Tú me quitaste Aleluya A mis hijos Pero aún yo Tengo mi fe Viva Mientras tú Tengas tu fe Viva Que importa Lo que te hayan quitado Que importa Lo que han dicho De ti Lo importante Es que tú tienes La fe La fe mueve montaña Yo siempre digo A la gente Yo quiero Aleluya Mejor fe Y no quiero Cuarto Porque los cuartos Se acaban en un momento Pero tu fe Aleluya Se queda eterna ¿Qué importa Que tú no tengas ahora? Pero si tú tienes La fe La fe Lo que vamos a ver En los cuartos Hay mucha gente Que quieren el dinero Y no quieren la fe Y la fe Aleluya Es la certeza Ayayayay De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Tú me estás diciendo Que mi fe Llega más allá De lo que yo no puedo ver De lo que el hombre humano No puede ver Y dice que esta mujer Cuando toca Dice que ella tocó Creyendo en el poder De Dios Dice que ella tocó Creyendo en el resultado Ay, 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 que iba a obtener Ella no tocó por tocar, ella tocó para ser sana Hay mucha gente tocando a Jesús, pero no lo están tocando con fe Este es un tiempo que tú tienes que tocar a Jesús Pero tocarlo creyendo que tú vas a ser sana Dice que esta mujer dijo, yo voy para la multitud Sí, pero yo voy a tocar Y dice que este hombre dijo, alguien me ha tocado Y dice, no Pedro, pero es que todo el mundo te toca Eso era lo que pasaba, no, 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 no Yo dije que el toque de ella, ay, ella no fue cualquier toque Porque tú me vas a preguntar, Miguel, ¿qué tú me estás diciendo? Te estoy diciendo que cuando ella toca Dice que el poder salió de, ay, salió de Jesús Oye, entonces, no fue cualquier toque para tú tocar a Jesús Y que salga poder, oye, no fue que ella estaba relajando Ella estaba creyendo en el toque y en el milagro Que iba a resultar a su vida Es sorprendente lo que acabas de detonar acá Esta mujer dice que al tocar al maestro El maestro se empanta Y comienza a preguntar a los discípulos Alguien me ha tocado Y los discípulos viendo a la multitud Que siempre estaba siguiendo a Jesús Porque cuando un hombre tiene señal Alguien lo va a comenzar a seguir Entonces la multitud siempre estaba Golpando a Jesús La multitud siempre estaba topando a Jesús Y alguien le dijo, pero maestro La multitud te aprieta En otras palabras tú estás delirando un poco Alabado sea el Señor Pero Jesús dijo, el problema es que alguien me ha tocado Porque poder y virtud ha salido de mí Lo que le preocupó a Jesús fue lo que el toque provocó en su vida Alabado sea el Señor Porque tenemos personas que tocan Pero sus toques no provocan nada De la única forma de que tu toque va a comenzar A producir algo Es cuando tú tocas con fe ¿Cómo así varón? ¿Y qué es lo que es la fe? Dice que es la fe la certeza De lo que se espera y la convicción De lo que no se ve La Biblia enseña Que lo que está creado Alabado sea el Señor No es tan real Hay algo más real que lo que podemos ver Hay algo más real que lo que podemos tocar Y eso lo podemos vivir por la fe Por eso es que hay algo muy importante Es que cuando esta mujer toca Se esconde Sí Porque esta mujer entendió De que su toque había provocado algo Sí Alabado sea el Señor Sabía que su toque en el mundo espiritual Había provocado ¡Aluya! Una catástrofe La cual Jesús sintió Y dijo, hay un problema acá Se paró la marcha Oiga esto Una mujer para la marcha Por la fe Y cabazaba Jesús dijo, párense Y me parece que Jairo Porque Jairo estaba ahí Y estaba como un poco nervioso Pero maestro Mi hija Tranquilo Hombre Alguien me tocó Wow Mira como Jesús Para una marcha Donde hay una niña de 12 años Que está gravemente Dice que ya se murió Y Jesús como que dice Tranquilo Aquí hay que descubrir Quien me tocó Sí Wow De la única manera Que tú vas a hacer Que Dios Os llamó la atención De Dios A través de la fe Oh my God Wow Tú puedes estar en el olvido Y si te prendes en fe Dios te va a sacar atrás Como David Y te colocarás como rey Sí Sí Porque cuando tú tienes fe Dios te saca de una isla Allá como Estel Y te coloca como reina Así es Oh my God Esta mujer estaba en el olvido Hasta que tocó al Señor Sí Ey Eso dijo Alguien me tocó Y la mujer Dios maestro Me imagino que estaba asustada Sí Porque verá A Jesús pararse Y un poco alterado Preguntando Quien me tocó Wow Quien me tocó Porque sacó algo de mí Wow Yo siento A Luya Elizabeth Saben que se va a levantar Una generación Sí Que va a tocar a Dios Y va a sacar algo de Dios Erra Cansa Estamos cansados De la gente Que solo hablen en lengua Si no que toquen a Dios Y saquen a Obazama Erra Cansa Lo siento lengua de gana Mahato Mi Hade Ulipa May Seis Mi Hade Lindo Pastopi Erra Cansa Hay una generación Que se va a levantar Erra Cansa Que va Mujeres que van a levantarse En su matrimonio Y van a tocar con fe Wow Y ese hombre Vendrá a los pies de Cristo Hombres que tocarán con fe Y se levantarán en unción En poder Y en restauración De la palabra Wow Wow Es impresionante Esta mujer Está parando Una marcha espiritual Wow Hay una niña Que se está muriendo Pero Jesús dice Tranquilo Tengo que ver Quien fue Que me tocó Wow Habrá alguien Que pare la marcha espiritual En estos días Y haga que Jesús Pregunte Quien es el que está Clamando Aquí en la tierra Oh my god Dios mio Que mujer me está tocando Wow Jesús dijo Mira mujer Uh Dios mio Que era Salva Oh my god Wow Dice que en ese instante Lo que tenía 12 años Atormentándola Wow Cesó Oh my god Este es profético ¿Sabes? Wow Lo que tenía años Atormentándote Así es Hoy comienza a cesar Oh my god Lo que tenía años Amerentándote Hoy cesa Te dice Dios Así es Todo lo que te trajo Presión Hoy se va Dice Dios Todo lo que trajo Dolor Hoy se va Así es En el nombre de Jesús Y no solamente Que se va Dice que Esta mujer Tenía 12 años O sea 12 años De maltirio Porque hablando En la humanidad De mujer Como lo soy Tú sabes Que esa situación Era una situación Que aqueja Mucha una mujer Dice que en aquellos tiempos Aquellas mujeres Eran rechazadas Eran inmundas Oye No eran No eran Bien recibidas En la ciudad Y yo me imagino Que esta mujer Se llenó De mucho corraque Y se llenó De mucha fe Porque yo me imagino Porque dice Dios Que hay algo Que le agrada a Dios Que dice Que cuando tú Estás más golpeada Es que salen Las mejores adoraciones Dice que cuando tú Estás más machucada Dice que sale El mejor aceite Yo me imagino Que eso estaba Aleluya Era una revolución Una mujer rechazada Una mujer burlada Por el sistema Y acoplada Con la fe Me imagino Que esa cápsula Ay, ay, ay Fue lo que revolucionó Y digo Hoy es mi gran día Porque entrando también Con Bartimeo Yo tengo un mensaje Que dice Grita por un milagro Dice que este hombre Comienza a gritar Y cuando grita La multitud le dice Que se cache Yo me imagino Que cuando esa mujer Iba caminando a tocar A Jesús Hubieron gente Que le dijeron Aleluya Vagamunda Le dijeron Mujer Tú no eres muy recibida Él no te va Aleluya A hacer nada Y algo que me encantaba Que también la mujer Del flujo de sangre Como Bartimeo Tuvieron el mismo resultado Lo único que fue Que Bartimeo gritaba Pero la mujer Del flujo de sangre Caminaba Pero algo que yo Me quiero detener Es que cuando Él comienza a gritar La gente le decía Que se callase Y algo que decía La palabra Que él más gritaba Y yo le preguntaba A Jesús Pero ¿y por qué Él gritaba? Lo que pasaba era Que el grito De Él Estaba provocando Algo en el mundo Espiritual La caminada De la mujer Del flujo de sangre Estaba provocando El milagro Ay 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 Porque tú sabes Por qué Porque cuando Él detuvo Hubo una persona Que detuvieron a Jesús Que fue Bartimeo Y la mujer Del flujo de sangre Porque él se detuvo Y dijo, alguien me está Me está llamando Mándenlo a buscar Ay, 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 alguien, aleluya Me ha tocado, ay, ay, ay ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha llamado? Oye, tu grito, tu llamado Tu toque Provoca que el maestro Entre a tu favor Ay, yo quiero hablar con gente aquí Que tienen que saber Que cuando toquen, toquen con fe Creyendo en el poder de Dios Creyendo en el resultado Creyendo en el llamado Creyendo, aleluya, que Dios lo va a hacer Aleluya, ay, no es como tú lo toques Ay, 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 no es que tú Te no tengas o tengas Es que tú estés creyendo en el poder En la autoridad En la gloria que Dios se va a manifestar Wow Poderoso, poderosa La unción que se ha desatado aquí en cabina Hay una unción de rompimiento Dios se está rompiendo malicia Que por años te mantuvieron Cerrada, cerrado Sin avanzar, sin continuar Hoy Dios la rompe Eso vino a decirte Dios hoy Que un toque de fe Abrirá Todo, todo Lo que por año el enemigo te cerró Y hemos llegado al final Pero es triste Pero hemos llegado al final Pero la unción está acá Recuerde que esta es tu plataforma El Despertar Estuvo con usted su hermano Miguel Peralta Elizabeth Padilla Recuerda, si no conoces a Cristo Visita la iglesia más cercana Donde se hable del poder Y de la salvación de Jesucristo Shalom, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!